Quiero agradecer a la Clínica San Gabriel cada detalle de los temas sociales que se manejan en el país. Cuando requerimos de una clínica está San Gabriel presente con tantos temas sociales que se pone en el corazón realmente de cada paciente que pasa, sea COVID o sea de cualquier índole, alguna enfermedad. Es en la Clínica San Gabriel que desde el año 2003 están dedicados a brindarte una atención segura de calidad y cuentan con más de 40 especialidades médicas y el staff de profesionales altamente calificados para atender a todas las necesidades de su salud. Eso es lo que es nuestra Clínica San Gabriel, avalados por la acreditación del Joint Commission International, líder mundial en la mejora de la calidad y atención médica de nuestra amplia gama. Así que ya saben, esto incluye totalmente los servicios de atención ambulatoria, hospitalización, emergencia, las 24 horas del día y los 365 días del año. Los informes están aquí en pantalla totalmente. Quiero agradecer infinitamente a su director Amador Vargas que realmente todo, cada persona que entra a la Clínica San Gabriel siempre habla de su gran director y de todo el equipo médico del Grupo San Pablo que son una de las 7 clínicas más importantes de nuestro país del Grupo San Pablo. Quiero que me acompañen a ver, ya sabes, ahí está www.sangabriel.com y la dirección está en la Avenida La Marina 2955. Gracias Clínica San Gabriel por preocuparse de cada uno de los pacientes que sábados con Andrés El día de hoy hemos venido a conocer a la Clínica San Gabriel, considerada una de las mejores clínicas de Lima por el gran y amplio staff médico que contiene y porque maneja tecnología de punta. Acompáñenme a visitarla. Nos encontramos con el doctor Javier Vázquez, encargado de la emergencia de la Clínica San Gabriel. La Clínica San Gabriel tiene una emergencia que es considerada la más grande clínica privada. Tenemos 32 tópicos de atenciones, los cuales cuentan con una capacidad resolutiva para las áreas de cirugía, las áreas de emergencias médicas, ginecología y traumatología. Tenemos un área de trauma shock que ustedes pueden apreciar de acá con implementos que nos pueden ayudar a poder resucitar en algunos casos a los pacientes y darles soporte cuando ellos lo requieran. Nosotros tenemos una cantidad de casi 6.000 atenciones por mes, de los cuales el 5% representan emergencias que requieren la utilización de esta unidad. El equipo de rayos seques que contamos que está al costado de la emergencia, al igual que el ecógrafo, además del estudio de tomografías, que nos da la facilidad de poder agilizar los tiempos de atención, que es lo que más buscamos en nuestros pacientes. Tenemos la atención 24 horas por 7 las 365 días del año. Y con las especialidades que en algunos otros lugares no se pueden ofrecer, como es la cirugía de mano, que hoy en día tenemos dos o tres ingresos por día. En este momento nos encontramos en la emergencia pediátrica de la Clínica San Gabriel, una emergencia que evidentemente no tiene nada que envidiar a cualquiera unidad crítica del país, probablemente de Latinoamérica, y nuestra área de trauma shock pediátrica. Cada uno de los tópicos que tenemos implementados en la emergencia pediátrica cuenta con el equipamiento necesario para poder atender un cuadro crítico. Tenemos monitores, antiparámetros, tenemos tomas de oxígeno vacío y todo el equipamiento instrumental necesario para poder atender una emergencia masiva si es que así se presentase. Tenemos profesionales especializados en la emergencia pediátrica, tanto en la parte médica como en la parte de enfermería. Una de las fortalezas que tiene la Clínica San Gabriel es que nuestra historia clínica en el área de emergencia efectivamente se encuentra digitalizada, lo cual facilita en un tiempo mucho más breve poder tomar decisiones inmediatas. Y bienvenidos, en el momento en que podamos servirlos, las puertas están abiertas para poder atenderlos con la calidad y oportunidad que se necesiten. Nos encontramos con la doctora Orozco, encargada de la unidad de cuidados intensivos neonatal. Y nosotros recibimos desde las 24, 25 semanas que pueden hacer hasta cuando ya tengan sus 2 kilos de peso para el área. Es una de las UCI más grandes que tenemos acá en nuestro país y estamos abarcando cerca de 10 pacientes. Cada cama tiene su propia incubadora, su propio monitor. Asimismo también contamos con oxígeno, tanto con aire comprimido para poder satisfacer la mejor calidad de oxígeno para nuestros bebés. Todos somos médicos neonatólogos y hemos hecho una subespecialidad en neonatología justamente para estar preparados en la atención de estos bebés. Nosotros estamos preparados, Clínica San Gabriel, para atender al paciente, ver su recuperación, su bienestar, con habitaciones amplias, donde tenemos toda la maquinaria de oxígeno empotrado, no se necesita algún tipo de tracción, sobre todo las cirugías por traumatología. Las camas son especiales para evitar úlceras de presión, pacientes que están postrados crónicamente. No solamente la cama, sino netamente la habitación, que es importante para el desplazamiento de los pacientes. ¿Cómo debe ser un baño para una persona que se está recuperando de una cirugía? Vemos un baño amplio, con sujetadores que son importantes, con un piso antideslizante, y sobre todo estas medidas de seguridad, si el paciente sufre algún desvanecimiento o algo, viene la emergencia para tocar acá. El lavamanos a una altura importante, ya establecida, y tenemos obviamente el tema del baño también, con los sujetadores que son importantes para la seguridad del paciente. Porque detrás de todos nosotros existe un equipo multidisciplinario, todos en busca del beneficio del paciente. Nosotros atendemos al paciente, el nombre del paciente, el apellido del paciente, la familia del paciente. Una sala de operaciones debería tener todos los implementos y los equipos de última generación para poder resolver todo tipo de cirugía, desde mediana a alta complejidad, como lo tenemos acá en la clínica. Desde el punto de vista traumatológico, que es a lo que yo me dedico, tenemos una torre de última generación para poder hacer las artroscopías de las distintas articulaciones que hacemos en la clínica, y las torres laparoscópicas para las otras especialidades quirúrgicas que hacen, por ejemplo, los cirujanos de abdomen, los ginecólogos, los urólogos, etcétera, etcétera. La clínica cuenta con todos los protocolos para poder ofrecerles una cirugía segura en el contexto de la situación actual del país. No se preocupen en lo absoluto, van a estar siempre en buenas manos. Lo más importante siempre es el paciente, el paciente y recuperarlo y el bienestar de él. En este momento nos encontramos con el doctor Luis Atunca, gineconcólogo. Usted está encargado de darle alegría a este mundo, traer a niños. Efectivamente, o sea, aquí en la clínica San Gabriel, parte del grupo San Pablo, tenemos la gran misión de traer los niños al mundo, darle las alegrías a las mamás, a las familias, que esperan con gran ansia recibir a sus niños. Sino que también, lastimosamente, en algunos casos tenemos que prepararnos para otras situaciones, como es el caso del cáncer. Usted sabe que el cáncer de mama y el cáncer de cuyo terino es una de las principales patologías para enfermedades de nuestro país y que nos aqueja. De tal forma que la clínica San Gabriel, a través del grupo San Pablo, está sumamente preparado para poder atender a estos pacientes y a las mamás que la requieran. Ustedes pueden ver, de repente en la clínica van a poder observar la nueva torre que vamos a atender a través del tema de tratamiento del cáncer en general. De tal forma de que contamos con toda la tecnología y con todo el calor humano para poder afrontar este gran desafío que definitivamente a veces aterra a la gente, pero que estamos en condiciones de poder ayudar a otras mujeres. Darle un control adecuado desde un comienzo con lesiones precáncer a través del Papa Nicolau, que ofrece la clínica. Y con mucho gusto invitarlos a cada uno de sus teleaudientes a que vengan y confíen en nuestro equipo, que somos altamente calificados. Somos acá un equipo de traumatólogos encargados de lo que es toda patología de mano. Patología traumática, patología como accidentes laborales, atricciones de mano, los cuales necesitan una preparación previa, ya que la mano es una estructura muy compleja. Tenemos en pocos centímetros muchas estructuras óseas, tendinosas, musculares, nerviosas. Por ello es que acá tenemos un equipo capacitado en el manejo de todas las patologías y enfermedades que vengan a la mano y al pie. Y todo ello requiere un equipo entrenado en el manejo de lo que es la cirugía y microcirugía, ya que las estructuras a veces son muy finas. Contamos con microscopios especializados para el manejo de estructuras tan finas. Estamos preparados para el tratamiento. Nos encontramos con el doctor Armando Moreno, director médico de Coalab. ¿Qué tipo de servicios brindan en este laboratorio que veo que es de última tecnología? El laboratorio Coalab del Grupo San Pablo da servicios de hematología, coagulación, microbiología, inmunología y próximamente de biología molecular. Tenemos una tecnología muy avanzada que nos permite tener los resultados rápidamente y un volumen importante. Bueno, nuestro laboratorio, como ustedes ven, es nuestro laboratorio central que atiende a la red de laboratorios a nivel nacional. Tenemos ocho sedes, cinco en Lima, tres en provincias y ahora nosotros estamos próximos a inaugurar nuestro laboratorio de biología molecular aquí en la sede San Gabriel, en donde podremos tener la capacidad de hacer no solamente las pruebas moleculares para COVID, sino también vamos a desarrollar las pruebas para lo que es cargas virales, para HIV, para hepatitis B, para hepatitis C. También vamos a hacer pruebas moleculares para diagnóstico de tuberculosis resistente a la rifampicina. Estamos haciendo controles de calidad externos a nivel internacional, compitiendo con otros laboratorios para poder compararnos y estar a la altura de las necesidades de nuestros médicos. Nosotros acá tenemos equipos que tienen la capacidad de procesar más de 600 muestras por hora. Tenemos lo necesario para poder atender a toda esta red que es muy, muy importante. Nos encontramos con el doctor Amador Vargas, gerente corporativo del Grupo San Pablo. Doctor Amador, la Clínica San Gabriel ha entrado a una nueva fase. Aprovechamos esta oportunidad para decirles que la Clínica San Gabriel ha pasado por un proceso donde hemos aprendido todos. En esta crisis de la pandemia nos ha hecho ver que estábamos preparados para manejar desastres, ya que hemos sido acreditados por la John Commission, pero también nos ha hecho ver algunas debilidades. Que las estamos corrigiéndolas, reforzando nuestros procesos y queremos decirle a toda la comunidad que estamos preparados ya para un inicio de una nueva etapa de cuidar con toda seguridad su salud. Aproximadamente contamos con 40 especialidades de atención al paciente. Hemos reforzado la tecnología. ¿Cuál ha sido el secreto, doctor Amador, en convertir a la Clínica San Gabriel en una de las clínicas más importantes de Lima? Primeramente es tener la decisión política de sus autoridades de apoyar al desarrollo institucional, invertir en tecnología y lo que es mucho más útil, la inversión en el personal. Estamos cumpliendo con todas las indicaciones dadas por nuestro ente rector, el Ministerio de Salud y también de las políticas institucionales. Los pacientes que llegan a la institución tienen que llegar también con elementos de seguridad. Si no los tuvieran, nosotros se los brindamos desde mascarillas hasta lo que sea necesario y tercero, la distancia social de tenerlos todo de acuerdo a norma. Pacientes o los familiares de los pacientes que vengan a la clínica están totalmente seguros de no contaminarse. ¡Gracias!